El presidente de Templarium, Felipe Álvarez, y la concejal de comercio, Lorena Valle, han inaugurado esta mañana la feria de rebajas que, debido a la pandemia, se celebrará en los casi 100 establecimientos asociados del centro de Poncerrada. Álvarez ha pedido a la ciudadanía su apoyo para uno de los sectores más afectados por la crisis. Esto es intentar recuperar un poco de dinero para poder seguir, pero nosotros lo que necesitamos desde el gobierno central y desde el autonómico son ayudas directas que lleguen directamente a las pequeñas empresas, a las pequeñas pymes. La concejal ha manifestado el compromiso del ayuntamiento con los comerciantes de la ciudad y recordado la partida de 10.000 euros reflejada en los presupuestos de 2021 para la asociación y el lanzamiento de una nueva campaña de bonos subvencionados para la compra en establecimientos locales. Yo creo que ambos estamos de acuerdo, tanto la asociación como el ayuntamiento, de que el camino correcto es ir todos en el mismo objetivo y es lo que, por lo menos por la parte del ayuntamiento, es el de ayudar y el de apoyar al comercio local. La feria se celebrará hasta el sábado 27 de febrero con descuentos que llegan hasta el 80% y una consumición gratis en los bares asociados para las compras superiores a 20 euros. La feria se celebrará hasta el 6 de marzo del¡ Gracias por ver el video